Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les voy a enseñar a cómo descargar Paladins en la computadora. Y para hacer eso posible, pues, como pueden ver, nos encontramos ahora en mi computador en lo que vamos a hacer es lo siguiente. Simplemente vamos a escribir en la parte de Google, aquí, a descargar Paladins, ¿sí? Una vez que tengamos descargar Paladins, vamos a elegir la página principal en donde dice Paladins. Es esta de aquí. Ahora bien, una vez que nos encontremos aquí, pues, como podemos ver, tenemos la parte de la interfaz principal. Luego, si vamos a deslizar así un poquito abajo, nos va a salir la información en inglés. Si queremos, podemos cambiarla a otro idioma, pero, pues, este momento es solo para la explicación. Ahora bien, nos sale aquí Download For, que es descargar para. Tenemos Epic Games, Steam, Xbox One, PlayStation 4 y Nintendo, que significa que en todas estas plataformas, pues, está disponible Paladins. Ahora bien, en mi caso, yo tengo Steam. Lo que vamos a hacer es muy fácil. Vamos a seleccionar y hacer clic aquí en Steam. ¿Para qué? Para después que nos mande a la página directamente de Steam. Una vez estando aquí en la página de Steam, como podemos ver, tenemos todas las características del juego. ¿Y qué es lo que vamos a ir? Vamos a ir directamente a la parte donde dice Jugar a Paladins, ¿sí? Ahora bien, vamos a, luego de esto, darle clic en Jugar y nos va a salir esta siguiente pregunta. ¿Tienes Steam? Ahora bien, tenemos, pues, más que nada, ya tener descargada nuestra aplicación de Steam en el computador. Y, pues, si no lo tenemos y ni siquiera contamos con un usuario, lo que tenemos que hacer es descargar directamente en la página oficial e instalarlo. En este caso, yo sí tengo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a dar? Si Steam está instalado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente hacemos clic en Sí, aceptamos el URL porque es un protocolo y listo. Nada más. No tienen que hacer nada más. Luego de eso les va a salir la aplicación para poder ingresar directamente al juego y listo. Tan fácil y sencillo como se los dije. Ahora, si es que ustedes cuentan como que no, no necesito Steam, pues, les va a dar la información necesaria para poder, primero que nada, descargar Steam y luego de eso poder descargar la aplicación o comprarla en el caso de que no la tenga. Y, pues, eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, dejen un like y suscríbanse a nuestro canal. No se olviden de compartir con todos sus amigos. Una vez más, gracias por estar aquí. Hasta pronto.